El maquillaje de este chavo se parece al eslabón perdido de Allens vs Monstruos Es que estas orejitas se parecen como a las que trae colgando el chavo En fin, vamos a cerrar esto y vamos a continuar Solo quería comparar eso porque si me lo recuerda al eslabón perdido